¿Qué es el registro público de la propiedad? Creo que es indispensable para lograr un mayor acceso a los trámites del ciudadano a través de plataformas digitales y es el caso del certificado de libertad de gravámenes que es un certificado que muchas veces se necesita para hacer trámites tanto de créditos personales, créditos bancarios, incluso para saber el estado en que se encuentra un inmueble, si se encuentra grabado, hipotecado, con embargos, con aseguramiento, con alguna carga y para brindar la certeza a las partes que van a comprar incluso un inmueble, resulta este certificado muy importante para saber en que estado se encuentra, si está libre de gravámenes o no tiene ninguna hipoteca que esté registrada. Este certificado hace constar en que estado se encuentra el inmueble, si está libre de gravámenes o si los tiene, cuáles son y de qué fechas y cantidades. Ese trámite generalmente es presencial aquí en ventanilla, se solicita, se hace el pago en recabadora y se ingresa el trámite y se expide el certificado. Pero hoy estamos promoviendo el uso del certificado de libertad de gravámenes en línea a través de la página de http.rppc.jalisco.gov.mx o ingresando también a la página de facebook del registro público de la propiedad del estado de Jalisco, ahí encontrarán el link para poder accesar a esta plataforma, les pide que registren su número de usuario con un número de teléfono, con un correo electrónico, les llega una contraseña, quedan ingresados y a partir de ahí pueden hacer uso de esos servicios. Entonces, el certificado en línea se expide a través de la plataforma, hay que tener una tarjeta de débito o de crédito a la mano para hacer el pago en línea y automáticamente se genera el certificado, se expide con un código QR que le da su autenticidad y tiene la misma validez ese certificado en línea que un certificado impreso en físico. Entonces, ya lo están utilizando los notarios públicos, generalmente los notarios se han registrado en esas plataformas, pero también queremos que la ciudadanía en general pueda hacer uso de esta herramienta para que tengan ese trámite de una forma más rápida, más sencilla y sobre todo más simplificada, aprovechando, insisto, el uso de las tecnologías. Es correcto, es bien importante subrayar que ese certificado nos brinda la certeza y la seguridad a las personas que van a celebrar un contrato de compra-venta, por ejemplo, de evitarse problemas a futuro y que comprar un bien que se encuentre hipotecado o grabado. Entonces, con ese certificado vamos a tener toda la seguridad que el inmueble que estamos adquiriendo se encuentra completamente regular y sin ningún gravamen o algún embargo que tenga que le pese sobre el inmueble. Y eso nos va a dar la tranquilidad a todos, tanto a las partes contratantes, de que estamos haciendo una compra-venta de un bien completamente libre de problemas. ¡Gracias!